comenzamos Abrazos y muchos saludos para todos nuestros amables oyentes este miércoles ya ocho de junio del dos mil dieciséis estamos en la mitad del año no en la mitad del año y como que nada las petroleras estatales las petroleras estatales están transpiriendo toda su liquidez al ministerio de finanzas el señor ministro coordinador nos ha pedido ponernos de acuerdo para una entrevista y nosotros naturalmente estaremos muy gustosos de poder recibir a don patricio muchas gracias desde ya por la presencia y la concurrencia al secretario de estado eso añade otro instructivo decir el mismo que di ayer en cuanto al contenido no muy bien ningún periódico he revisado a todos los rotativos de esta mañana y de esta víspera lo que traía en primera plana el diario el telégrafo de propiedad del gobierno del presidente correa del gobierno del presidente correa ahora hay que especificar muy bien porque los malos entendidos de adrede este son reiterados y las réplicas nosotros tenemos a diario hoy vamos a recibir a la presidenta del directorio de la corporación financiera nacional no la señora economista barrera barrera sí hija de ya entonces además a es hija de el ex canciller el ex canciller el ex canciller barrera una joya diplomática en nuestro tipo un insulto muy indiscritor estuvimos sí pues desde luego y estuvimos junto a él en todo el episodio que le tocó liderar al señor presidente rol 2 con ocasión de desentendimiento con sí bueno decía decía el diario el telégrafo mil perdones si usted me permite la cia no habría dejado de actuar en el ecuador esto escribe la redacción política no pone el nombre del autor de esta crónica sería muy interesante que en un cortito nos aclarara si la redacción pertenece al señor director del periódico o a otro redactor porque dicen dicen si es colectiva la redacción o dice si es el señor director orlando pérez el que ha escrito esta crónica ampliada en interiores y como tema del día primera plana decía un titular que no lo recuerdo porque solamente traje la página cero tres donde está el contenido decía efectivamente el titular de primera página tele sur revela los nexos de la cia en el ecuador la cadena televisiva documenta cómo trabaja el entramado político y periodístico que recibe ayuda de la agencia estadounidense el fin sería que los países progresistas retornen al modelo neoliberal el fin sería que los países progresistas retornen al modelo neoliberal le trotas del tamaño de del nombre del periódico del logo del periódico sí perfecto acá dice la cia en ecuador operaría con políticos y periodistas perdón claro mi sí la mala la mala costumbre no el vídeo reproducido por tele sur muestra a una dama de apellido hollyham hollyham es una guayaquileña con ascendencia alemana estadounidense una mezcla impresionante como la cabeza de toda una red de políticos de periodistas ecuatorianos una pana de la generalidad a los miembros de mi gremio periodístico y de otras y no se ha librado ni siquiera la militancia tan respetable de un coronel de estado mayor de las fuerzas armadas y del ejército ecuatoriano este coronel nos ha honrado con su presencia esta mañana al igual que el presidente de la comisión anticorrupción comisión ciudadana que ha tenido muchísimo trabajo en estos últimos meses y seguramente esta comisión con el general de división julio césar trujillo vendría a ser así pues no general de división de para ecuador en el caso de los agentes de la cia si hay un coronel yo le a julio césar noble maestro tan querido ciudadano personalidad vigorosa como para dar ejemplo absolutamente a toda la cúpula de alianza país y los que se aliaron después julio césar trujillo es un ejemplo de todo bueno él no está fotografiado pero digo la red ética y democrática también ha participado y es agente de la cia la ex asambleísta marta roldoz una de las fundadoras de la agencia de noticias también news y la fundación mil hojas portales para los que buscó financiamiento y mantuvo contacto con washington en la oficina de latin american wala dice aquí bueno es asunto de que y la vamos a llamar de que nos explique mejor marta en ese documental se menciona al alcalde de quito mauricio rodas pero por si acaso también le le ponen a su hermano el ex ministro de economía y finanzas dice mauricio rodas quien también fue candidato a la presidencia en el 2013 actualmente rodas es parte de la unidad junto a jaime nevod burgo maestre de goyaquil y paul carrasco prefecto de la soa y junto a su hermano armando rodas habrían mantenido reuniones en perú con el ciudadano peruano víctor rojas que brinda servicios a la unidad nacional por la democracia es un instituto para militantes seguramente de estas jorgas los hermanos gustavo y marcelo larrea también aparecen en la investigación la investigación pertenece a la cadena telesur el primero ex ministro de seguridad interna y también externa de ecuador efectivamente gustavo mantuvo un almuerzo hace unas semanas atrás con dos funcionarios de la embajada de eeuu para supuestamente hablar sobre el ambiente político del país frente a los comicios del año 17 el próximo año es una prueba fehaciente de que nos siguen a todo el mundo no bueno la recién muy buenos días doctor bienvenido es gustavo la recién formada agrupación tiene como precandidatos al director de la universidad andina enrique ayala mora lenín hurtado entre otros pero la propia estación televisiva fundada por todos los grupos o países que ganaron elecciones en seguidilla y y con esa matriz que le dimos en en llamar nosotros le dimos en llamar este lo que se compra como derechos para una explotación comercial la franquicia si la franquicia se distribuyó por diferentes latitudes la aplicaron incluso hubo alguien que quiso aplicar en centroamérica pero le cogieron y le llevaron a un hotel y de ahí ya salió directamente al grupo pero después ya ya se escondió en el olvido entonces telesur lo que había informado y de esto se coge el diario el telégrafo pero hay una conexión evidente entre telesur y el telégrafo es obvio trabajan en equipo entonces oye conseguimos unos datos datos que seguramente les enviaron de aquí mismo claro claro entonces telesur ahí configuró con un redactor pues no inventó cosas le introdujo en la trama es lo que más me me molesta por el respeto que se ha ganado una clase periodística mi coronel no no porque estemos haciendo nada así fuera así fuera lógico cierto certero pero es que todo esto está inventado como describe este telesur quien le escucha telesur ventajosamente nadie quien le lee al telégrafo nosotros para ver si alguna cosa media interesante de este género no y cuando nos topamos con ese titular las fotografías de los de los agentes de la CIA nosotros buscábamos la la nuestra pues entonces Juan Martín Payares dijimos José Hernández Mario Pazmiño y aquí mi coronel Alberto Molina los dos hermanos Larrea excompañeros de estos redactores de alguna manera y han sido también de la CIA los hermanos Isaías ay 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 ya pierden la cabeza pues no es decir que están gastándose una broma vacilando de que se trata Orlandito de que se trata ojalá podamos hablar esta misma mañana pero bueno oigamos a telesur lo que decía una red funciona con muchos puntos de contacto es difícil tener seguridad de quién sabe y quién no sabe para quién trabaja pero hay evidencias que nos permiten acercarnos a la verdad como las siguientes la embajada de Estados Unidos de pronto mostró una gran preocupación por las próximas elecciones presidenciales en Ecuador Gustavo Larrea fue un político que estuvo asociado a los movimientos sociales eran reconocidos sus nexos con la guerrilla colombiana y fue miembro del gobierno de Correa fundó el movimiento democracia sí con su hermano Marcelo periodista que en el pasado escribió varios artículos en contra de la CIA pero los tiempos cambian Gustavo y Marcelo Larrea informaron directamente a dos agentes de la CIA en un almuerzo que se realizó en el restaurante Sol y Luna otra gran paradoja los anfitriones fueron Tyler Speaks acusado de sabotear las elecciones y de atentar contra el estado de Nicaragua es ahora el jefe adjunto de la sección política de la embajada y funcionario activo de la CIA también asistió Timothy Keltier consejero de asuntos políticos de la embajada y agente encubierto de la CIA en Cuba y Rumanía Gustavo Larrea les informó con detalle respecto a la política nacional a pesar de la abundancia de criterios vertidos el final de la reunión explicaron su presencia a los medios de esta manera los mismos agentes de la CIA desmintieron esta versión hay otros personajes que en cambio filtran información a periodistas asociados a agencias extranjeras Jorge Rodríguez presidente de la autodenominada comisión anticorrupción ha entregado normalmente datos de veracidad relativa a la prensa lo hace a sabiendas de que su acción está fuera de la ley esas informaciones caen en manos de Juan Carlos Calderón de la revista digital Plan B quien publica la información y en muchos casos la comparte con Mónica Almeida editora regional del diario El Universo la estrategia de Leyla Haddad fracasó entonces la CIA actualizó sus procedimientos comenzó a aplicar la que se conoce como técnica de los topos los topos son periodistas políticos e informantes reclutados y pagados por la CIA que desgastan las estructuras del estado entonces reclutaron enseguida a la guayaquileña Karen Andrea Holligan Brookman y directora de relaciones públicas del Interamerican Institute for Democracy esta organización es como un grupo de amigos que se sienten importantes porque les llevan a Estados Unidos a hablar contra las dictaduras cuando en realidad son manipulados y actúan como informantes de la CIA cuando le encargaron la misión tuvo que reorganizar la red de agentes encargados de atentar contra la democracia en Ecuador el primero en ser reclutado fue obviamente Mario Pazmiño pero además su lugar teniente y también ex militar Alberto Molina en la lista de los más cercanos de Karen Holligan está Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio se hace llamar periodista pero se formó en los viejos sindicatos petroleros en los que acostumbraba a chantajear con amenazas de paro y llegó a ser asesor del entonces asambleísta Cleber Jiménez Villavicencio es clave en todas las acciones de la líder Holligan cumple sin cuestionar las acciones de desestabilización como no César Ricaurte quien dirige Fundamedios en realidad es un tramitador de donaciones de agencias que intervienen a nombre de la CIA Fundamedios se escuda en la defensa de la libertad de expresión pero en realidad es un instrumento eficiente de las operaciones encubiertas psicológicas de los servicios de inteligencia estadounidenses en nuestro país Hexa FM Otro contacto en cambio este es un aporte del diario El Telegrafo de Holligan sería según ese documental César Ricaurte titular de la ONG Fundamedios creo que si lo dijo ¿no? si lo dijo él está ausente este momento del país pero vamos a tomar contacto en este instante sí vamos a tomar contacto a ver a qué a qué atribuye algún detalle que seguramente Fundamedios haya localizado haya encontrado pero los nombres que están aquí con fotografía y todo qué malas fotos además el cuadro armado dice el cuadro armado pero al gusto de ellos no quiere decir que andan con metralla en mano cuadro armado en función de la investigación presentada por Telesur solo por eso y con ese con semejante auspicio de verdades de Telesur Mauricio Rodas aquí están las fotos de Mauricio Rodas para los que no han no han leído el diario El Telegrafo de esta víspera Víctor Rojas Marta Roldós Armando Rodas César Ricaurte Jorge Rodríguez aquí presente Karen la señora Brugman o Holigan Brugman el señor Fernando Villa Vicencio periodista de investigación Mario Pazmiño exdirector de inteligencia José Tobar dice y está la foto por acá está Juan Martín Payares Roberto Aguilar le evitan a le evitan a Hernández Pepe ah no que aquí está José Hernández y Juan González de Crudo Ecuador seguramente Marcelo Larrea y Gustavo Larrea Gustavo ex ministro aquí presente está el coronel Molina también con nosotros y obviamente consta junto a los hermanos Roberto y William Isaías agentes de la CIA con sede en Miami ellos no sé qué es bien ahí los señores de Isaías que hacen en Miami como agentes de la CIA es una locura es una tontería y siempre a nuestro compañero Carlos Vera lo involucran en algo Carlos Vera y de todos hablan algo por ejemplo los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea también aparecen en la investigación dice el telégrafo el primero es decir Gustavo aquí presente el primero ex ministro de seguridad interna y externa de Ecuador mantuvo un almuerzo hace unas semanas atrás con dos funcionarios de la embajada de Estados Unidos para supuestamente hablar sobre el ambiente político del país frente a los comicios del 2017 por su lado Marcelo Larrea dirigente del movimiento político democracia si hoy forma parte del denominado acuerdo nacional por el cambio que aglutina a organizaciones movimientos y partidos de centro izquierda la recién formada agrupación tiene como precandidatos al exdirector de la universidad andina Enrique Ayala Mora Lenín Hurtado entre otros ya luego vienen otras menciones el que sigue es Fernando Villavicencio con su parte de la redacción del diario El Telégrafo obviamente que exministro usted tendrá que decirle algo al país con ustedes Gustavo Larrea con el permiso del coronel y con el permiso del presidente de la comisión anticorrupción Buenos días muchas gracias por la invitación Gonzalo yo creo que satanizar la vida política o satanizar la crítica estigmatizarla para desprestigiar a periodistas y dirigentes políticos del país es una táctica diría yo inexplicable absurda tirar lodo por ventilador intentar desprestigiar a quienes hemos tenido una trayectoria de vida y una historia de vida yo en la década del 70 80 90 fui participativo de la lucha contra las dictaduras militares en América Latina fui parte de la asociación latinoamericana de derechos humanos ocupé su dirección para los países andinos y he mantenido una posición de lucha por la defensa y el respeto a los derechos humanos cuestionando la intervención norteamericana en esas décadas en varios países latinoamericanos como en Chile Argentina Bolivia Brasil en nuestro propio país cuestionando las políticas que implicaron por ejemplo hundir barcos en la costa ecuatoriana y denunciándolos al mundo llevando a juicio a quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad si hay una historia de vida pues no se puede decir desde la noche a la mañana cualquier estupidez yo he cuestionado la política norteamericana cuando ha sido intervencionista claramente pero también soy capaz de reunirme para defender los intereses de nuestros hermanos ecuatorianos en los Estados Unidos y pedir que se permita sin persecución que nuestros compatriotas vivan en ese país a causa del terremoto pedir cinco años de que no sean en definitiva perseguidos nuestros compatriotas pero esa reunión además sirvió para felicitar la posición norteamericana en relación a la reapertura de relaciones con Cuba y acabar con la guerra fría con el último eslabón de la guerra fría en el mundo por lo menos en América Latina todavía queda alguno en Asia para felicitar también por la posición norteamericana en relación a apoyar el proceso de paz en Colombia una reunión desde luego de dirigentes políticos no de subordinados de nadie digna abierta en un lugar público pretender que las discrepancias con este régimen que ha violado derechos de los ciudadanos que lo sigue violando hoy se demuestra claramente en el caso 10 del Uluncoto como fueron perseguidos en prisión un año con jueces venales que atacaron a esos jóvenes ecuatorianos por el delito de protestar contra este gobierno o este absurdo de una sentencia manipulada contra dos distinguidos ciudadanos de la población zaraguro por salir a protestar la criminalización de la protesta social yo he mantenido una posición crítica en relación a este régimen y la seguiré manteniendo a la concentración de poderes en el ejecutivo en esta pseudo democracia que lo que ha hecho es concentrar todo el poder en manos del presidente Correa a la persecución a la libertad de expresión y opinión de los medios de comunicación en defensa de esa libertad y en contra de una ley que pretende eliminar o restringir esas libertades y esos derechos conquistados por nuestros pueblos a lo largo de la historia una lucha por la democracia por los derechos humanos por las libertades que he mantenido a lo largo de mi vida desde mi juventud y la seguiré manteniendo eso ni mucho menos tiene que ver en absoluto con la política norteamericana pero si es importante distinguir y diferenciar lo que es una política intervencionista a lo que es una política que abre el diálogo en el gobierno de Obama y no solo en el gobierno de Obama también lo hizo el expresidente Carter no es lo mismo el escudo antimisiles que planteó Bush y la invasión a Irán que una política de respeto a las libertades y derechos humanos que plantean algunos dirigentes demócratas cada vez más dirigentes demócratas no somos hoy para Estados Unidos un objetivo estratégico como lo fuimos en los 60 y 70 ha cambiado la política norteamericana en relación a América Latina es evidente que la visita de Obama a Cuba cambia la relación política lo que no quiere decir que nosotros vamos a no ser críticos si es que Estados Unidos adopta políticas de intervención en cualquier parte del mundo por ejemplo nos asusta desde luego la candidatura de Trump y la posibilidad de que llegase a ser presidente porque desde luego que hay una política detrás del intervencionista contra América y contra la inclusión social en el mundo desde luego que somos críticos contra eso pero si saludamos y aplaudimos las políticas que plantean inclusión social abrir puentes abrir diálogo el mundo cambió esa es la verdad el mundo cambió estamos en otro momento de la historia de la humanidad y esa historia debe ser una historia de inclusión democrática de diálogo profundo y contra cualquier tipo de estigmatización y acusación que lo que pretende es lanzar lodo en este caso contra un grupo importante de periodistas de dirigentes sociales y políticos del país con los que me solidarizo y contra mí yo he sido víctima de ataques permanentes ya basta de tanta porquería con un poco de dignidad al diario el telégrafo ratifique la estupidez que está escrita ahí por dignidad al director del diario un hombre que merece respeto pedirle ratificar esa información rectificar sí es sí es informe rectificar esa información inmunda que sale en este en este diario no no Orlando ni siquiera se responsabiliza de la crónica sino que pone lo que fueran todos no este es un trabajo colectivo originado en la redacción del periódico y creo que en definitiva lo que demuestra es la pobreza del debate político en el país el hecho de que para apelar a eso para apelar a eso es decir no confrontar los casos de corrupción y transparentar exactamente pedir que quienes cuestionan como lo ha hecho con valentía la comisión cívica anticorrupción que lo ha hecho Jorge Rodríguez en vez de abrir las puertas para investigar esa y cualquier denuncia ese es el deber de un estado un día antes ese es el deber de un gobierno siempre antes un día antes nosotros aludíamos por ejemplo esta plana íntegra del diario del universo y aludimos nosotros en el programa de la víspera venta anticipada con Petrochina es parte de los papeles de Panamá acá vinieron todos los actores esto de que se podía vender el crudo en cualquier parte cómo funcionaba esta argolla con los nombres específicos de gente ubicada en los Estados Unidos nombres que nunca la colectividad había escuchado o muy pocos por lo menos los que hacen seguimiento diario de ¿qué es esto? allá ya gracias nosotros y digo a manera de ejemplo ¿por qué no escriben ustedes en el telégrafo algo de la venta anticipada con Petrochín este tipo de escándalos que ahorita tienen un vigor y una y los actores son de tanta significación dentro del régimen hasta por lavar el honor de estos personajes o ayudarlos o simplemente demostrar que el periódico es equidistante de este tipo de hazañas de corrupción porque son hazañas la forma como han construido esas redes son una cosa pero que a uno le dé escalofrío esa audacia que tienen para organizar pero lo que pretenden en definitiva es que cualquier denuncia cualquier crítica sea estigmatizada la persona que la hace acusada de ser agente entonces ya no vale la crítica no vale la opinión política no vale la posición del periodista porque esa es la manera de estigmatizar y desprestigiar a quienes con honestidad transparentan información critican al régimen y este régimen pretende lavarse las manos ¿por qué no se preocupan de publicar de investigar lo de la Contraloría que da motivos para ello casi todos los días estoy recordando esto de la Contraloría que desvaneció glosas anunció el importante rotativo el valiente rotativo quiteño mencionó me refiero al diario La Hora mencionó eso y al otro día el señor Contralor estaba prácticamente desvaneciendo esas glosas ¿por falta de qué? ¿por instrucción de quién? entonces ¿a qué jugamos? cuatro pelagatos los denunciantes más significativos de este último momento de la vida nacional el doctor José Hernández está en línea y queremos escuchar su punto de vista incluso con Juan González con Crudo Ecuador y los tres pelagatos en un recuadro especial cuatro pelagatos están componiendo a esta hora el staff de agentes de la CIA señor doctor Hernández bienvenido muy buenos días según el diario El Telégrafo me faltó decir buenos días Gonzalo y buenos días también a sus invitados y a la audiencia Gonzalo si tuviéramos que hacer tomarlo esto de dos formas uno por el lado irónico por el lado lúdico mirando nosotros al poder como han llegado a extremos de ridiculez y de absoluta inopia política y de visión de lo que ellos son cuando tienen que recurrir a argumentos y a denuncias tan absolutamente deleznables como decir en el caso nuestro que el país conoce nuestro trabajo y conoce nuestro itinerario de trabajo en este país decirnos que somos agentes de la CIA irónicamente nosotros hemos preguntado dónde están los cheques cuándo y cómo la CIA nos nombró sin habernos preguntado y por supuesto todo esto hace parte de la ironía porque tenemos que ver también esto cómo el gobierno ha hecho esto en forma tan ridícula pero seriamente lo que tenemos que anotar Gonzalo es que evidentemente el gobierno en este momento no sabe qué hacer con grupos de periodistas con grupos de ciudadanos como los de la Comisión Anticorrupción que en forma transparente y en forma directa dando la cara poniendo sus nombres poniendo pruebas mostrando los propios documentos de la administración del Estado estamos mostrando cómo el gobierno ha dilapidado fondos cómo el gobierno ha socapado corrupción cómo el gobierno ha hecho que en este país el erario público sea puesto a la disposición sea de la de la voluntad del ejecutivo o sea en manos de funcionarios que han absolutamente robado y han absolutamente ejercido en el país una administración totalmente oscura y yo creo que llegar a decir que estos periodistas y estoy tomando a Plan B estoy tomando a Fundamedios estoy tomando a 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 que han mostrado con pruebas con pruebas han mostrado eh tanto cosas grandes Gonzalo como el tema eh de los contratos petroleros en el caso de Villavicencio que lo ha hecho con valentía y con documentos o en cosas que son relativamente pequeñas como lo hemos demostrado nosotros pequeñas y medianas eh como han usado los fondos públicos cuando usted ve como lo ha hecho la Secretaría del Control de Mercado pagando arriendos de veintidós mil dólares en una casa cuando usted ve que han hecho con Ciudad Quinde cuando usted ha hecho cuando usted ve como han hecho con la refinería cuando ve como han hecho con la refinería del Pacífico nosotros en este momento Gonzalo estamos haciendo el mundial del despilfarro y eh la gente es increíble la respuesta del público como la gente termina recordándonos y recordándonos casos y casos y casos y casos donde ven que el gobierno ha dilapidado fondos públicos y como se ha mal usado eh ya sea en forma corrupta o en forma absolutamente eh con una desidia absoluta por los fondos públicos como se ha como se ha usado el erario público y la gente cada día nos dice de ayer a hoy Gonzalo pusimos treinta y dos temas porque hacemos un mundial hacemos un mundial y son treinta y dos equipos pusimos treinta y dos temas que habían salido del ranking del despilfarro hecho por los propios ciudadanos en las redes sociales nosotros retomamos aquello y estamos haciendo el mundial y usted no sabe la cantidad de personas que nos recuerdan casos y casos y casos es decir hay una memoria colectiva que se está activando para ver esto es lo que molesta al régimen mostrar cómo ha despilfarrado el presidente correa y su gobierno los fondos públicos o cómo han socapado casos en los que evidentemente ha habido mal uso y uso corrupto de los medios como lo ha aprobado la comisión anticorrupción y entonces evidentemente Gonzalo tiene que recurrir a una cosa tan deleznable y creyendo que todavía estamos en los años de la guerra fría mostrando que supuestamente somos agentes de la CIA bueno todo esto se presta a gran sonrisa si no fuera tan dramático usted ha sido muy amable por ofrecernos estas palabras muchas gracias doctor Hernández y muchas gracias y un saludo y un abrazo fraterno para los cuatro pelagatos desde luego que si 731 coronel tenga la gentileza está aquí con nosotros usted imaginaba que alguna vez va a ser tomado en cuenta en el staff de la CIA coronel coronel Molina apreciado militar punto honoroso militar que ha colaborado con todos los periodistas que este momento lamentablemente estamos divididos por una línea no imaginaria sino de conveniencias y también respetuosamente de convicciones de carácter ideológico que vuelvo y repito nosotros sí respetamos tenga la voluntad gracias gracias por la invitación un saludo especial a quienes me acompañan distinguidos amigos en realidad este esto no es nuevo no es nuevo mire antes recurrían los gobiernos cuando tenían crisis morales políticas económicas al enfrentamiento entre países los conflictos interestatales recordemos pues de Argentina el tema de las Malvinas por ejemplo una tragedia es más claro una tragedia entonces mire estas maniobras que se llaman militarmente maniobras de diversión es decir para tapar para desviar la atención de toda esta corruptela de todo lo que sabemos y se habla todos los días porque el país el cuerpo social en el gobierno está metastasiado ahí está el cáncer de la corrupción que es corrosiva y subversiva la corrupción esta es se inscribe en una denuncia maliciosa y temeraria maliciosa y temeraria se entiende que la CIA debe hacer operaciones encubiertas ven usted al doctor Gustavo Larrea pues le sacan donde ha tenido una actividad pues a la luz del día como se dice igualmente yo yo tuve la oportunidad de digamos hemos de participar en el libro que le he traído para usted Gonzalito que se titula análisis de las repercusiones del socialismo del siglo XXI en la región esto me invitaron para hacer el lanzamiento aquí se hizo primero en la Universidad Andina donde intervino el doctor Enrique Ayala Mora donde intervino quien escribe el prólogo como todos conocemos un distinguido maestro respetabilísimo de la prensa como es el doctor Simón Espinosa así es obviamente teníamos que coordinar las actividades de lanzamiento en Estados Unidos y el coronel Pazmiño que aparezco yo como lugar teniente es decir suplente del coronel Pazmiño soy suplente nomás no porque eso es lugar teniente no con la doctora esta señora este Karen Holligan si estaba en Guayaquil porque yo voy a quileña yo estaba en Guayaquil me llamó contactamos para tomarnos un café igualmente una cafetería Juan Valdés de Murdeza a la luz del día pero vea usted aparece una fotografía que nos toman se entiende que si es un agente de la SIC que iba a reclutar otra gente era una operación encubierta tenía que ser escondido capaz de que nadie conozca pero nos toman una entonces que nos dice eso y aprovecho para hacer esta denuncia nos persiguen nos vigilan permanentemente esa es la evidencia más clara y contundente de la fotografía que aparece digamos el coronel Molina con la señora Karen Holligan en Guayaquil además son malas pesquisas porque dice esta fotografía fue hecha al norte de Quito es en Guayaquil vea usted los malos pesquisas que son vea usted bien fuimos a Estados Unidos hizo el lanzamiento tuvimos un conversatorio con ecuatorianos que están desesperados preocupados por la suerte del país charlamos cruzamos ideas luego nos entrevistaron dos canales de televisión de manera que toda la luz del día abierta la invitación fue abierta para el público allá para el lanzamiento del libro vea usted la estupidez humana no puede llegar a tal límite para que aparezca este tipo de cosas pero una yo creo que ya llega al asunto anecdótico hace dos meses me llama un joven y dice soy periodista del diario del telégrafo coronel queremos entrevistarle con sorpresa diario del telégrafo al coronel Molina le dije estoy manejando llámeme en 15 minutos efectivamente me llamó soy fulano de tal tengo el nombre el número telefónico me dice mire coronel usted le conoce a la señora Karen le digo usted me entrevista o me está investigando usted pesquisa o que es yo no hablo con pesquisa señor y le cerré el teléfono vea usted ahora ya veo la trama la trama esta me llamaron y asimismo llamaron a unos dos o tres compañeros más pero bien mire coronel Alberto Molina lo que ha sido es un militar de honor un militar que le sirvió al país 35 años estuvo en la guerra y en la paz yo fui coordinador y aquí está Gustavo el primer primeras fuerzas armadas en América Latina que firmó un convenio con Aldo para preparar a sus miembros en derecho el respeto a los derechos humanos las primeras fuerzas armadas en América Latina y aquí está Gustavo yo fui el coordinador permanente el gobierno coordinó el trabajo de formación y capacitación por primera vez en América Latina de formar fuerzas armadas respetuosas de los derechos humanos ese es un avance histórico esas son las fuerzas armadas que defendemos que las provocan que las minimizan cada rato las hostigan las minimizan y quiere dividir eso es un atentado a la seguridad nacional porque estas fuerzas armadas no han sido represivas ni corruptas ni de élite estas fuerzas armadas nacieron las montoneras de Alfaro y eso nos engullece porque todos somos gente digamos del pueblo y nos debemos al pueblo por eso son queridas admiradas y respetadas la semana anterior salió una encuesta de cuánto creen o no las fuerzas armadas el 81% en Guayaquil y el 71% en Quito de manera cómo no voy a defender a mi institución y sabe qué dice este diario qué es lo que me culpan de qué me culpan dice habla primero de los cuatro pelagatos en fin aquí en la crónica y dice uno de los columnistas de este portal es decir de cuatro pelagatos y del comercio es Alberto Molina coronel en servicio pasivo y quien a su vez tiene nexos con Mario Pazmiño jefe de inteligencia del ejército ahí está mi pecado seguramente pero en el momento que en este país haya democracia haya jueces iremos a las instancias correspondientes porque esta es una denuncia maliciosa y y y temeraria porque no hay pruebas que nos comprueben ahora nosotros tenemos que salir y decir vea yo no fui agente pues más bien compruebenme como decía Gustavo donde están los cheques aquí están las denuncias eh quien denunció y digo y tienen que hacer los agentes como decía yo operaciones encubiertas pero vemos que a la luz del día estamos para ser fotografiados para ser entrevistados entonces esto es una ridiculez como 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 realmente como yo decía otro medio ayer esto me parece un chiste una broma de mal gusto obviamente de manera que miren me tiene sin cuidado esto de manera que yo creo que el país conoce eh mi actuación como soldado que lo serví a mi patria con honor con dignidad y lo sigo sirviendo a mi institución y defendiendo al país y defendiendo la democracia los derechos humanos defendiendo digamos la libertad de prensa yo fui uno de los que presentó la denuncia ante la comisión digamos la corte constitucional por la ley mordaza ahí está el coronel Alberto Molina así es coronel por eso el respeto que le debe a mi gremio a su persona y está Marta Roldós Martita buenos días muy buenos días como vieron ustedes la crónica ampliada que dedican a un conjunto de ecuatorianos calificándoles de agentes de la CIA le damos el micrófono a la ciudad de Guayaquil para que usted nos comente adelante Marta bueno yo creo que todo esto no es más que una operación de encubrimiento les estalló la de la exigencia que difundan todo lo de los papeles de Panamá lo que ha publicado el diario el universo yo les recomiendo leer todos los reportajes de esta semana de otro medio de comunicación del diario el universo donde se comprueba que llevan años entregando un dólar por barril de petróleo a personas que no tienen nada que ver o no deben tener nada que ver en la transacción como el señor Enrique Cadena Nieto y los hermanos Vaquerito Escobar eso es un saqueo entonces como ellos han saqueado la patria solamente en tres escándalos últimos solamente le voy a citar tres escándalos últimos el incremento de el costo de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas que pasó de 186 millones a 2.000 millones 1.800 millones robados los 1.200 millones que son el saqueo de la refinería del Pacífico que además luego vemos que nos compromete incluso seguir entregando producción a los chinos por lo que publica hoy día el universo porque no va a estar lista para diciembre del 2016 ni queriendo y la tercera cosa el dólar sobre los por cada barril de petróleo para los amigos de los amigos del presidente eso nos habla de un saqueo que probablemente va arriba de 4.000 millones de dólares solamente en tres casos si usted le suma eso la publicación que hizo Mil Hojas de el exceso hasta 100 veces 20 veces del costo por kilómetro de las carreteras que tanto nos enrostra que ha construido pero que las han comprado así como que yo le dije yo te traje sándwiches de queso pero eso sí pagué con tu plata 100 dólares por cada sándwich es decir yo te traje sándwiches de queso pero pagué 100 dólares por cada sándwich así son las carreteras que ha construido la revolución ciudadana y obviamente esa plata ha ido al bolsillo de algún amigo algún amigo del que luego no se acordarán como el señor Bravo el señor Cadena como los señores de azul amigos del presidente de la república entonces cuando uno ve todo esto yo solamente digo una cosa les hemos probado les hemos comprobado y yo estoy parte ahorita en los medios digitales les hemos probado y comprobado la corrupción que ha costado miles de millones de dólares les hemos probado les hemos comprobado con documentos con cuentas con no con tres fotos les hemos probado además que han violado los derechos humanos les hemos probado que espían y ahora lo único que nos confirman es que espían que nos espían ahí están ahí está la gente que no sirve para detener a los ladrones está allí tomándonos fotografías mientras almorzamos los únicos que nos han probado y es que almorzamos yo a la señora Karen Hollis que no voy a desmentir que la conozco porque es amiga la conocí por Twitter después de que se había creado Miloja tienen malas fechas y las cifras y reivindico totalmente un proyecto en el que estoy comprometida para poder hacer investigación periodística las cosas que ellos nos han querido callar y luego veo al señor Barriga que debería tener vergüenza de salir ayer hablando contra los portales digitales ya se olvida el señor Barriga cuando él fue el maestro de ceremonias de esa vergonzosa cadena nacional que armaron cinco ministros de este gobierno para tratar de tapar el caso de las viejas cuando acusaron a los abogados de una niña a las que ellos habían buscado dejar en indefensión de no sé cuántas barbaridades entonces mire realmente que le voy a decir esto es un pasquín esto es solamente una maniobra de distracción para tenernos a todos distraídos abra cadabra en estas acusaciones absurdas donde todo el que no está con el gobierno es de la CIA y desviar la atención de las pruebas y de los documentos que estamos presentando de su mega corrupción y yo ahí quisiera decir algo más o sea perdónenme ayer los troles decían que Roldó hubiera sido el Correa de los 70 primero o sea perdónenme no se acorrea comunidad de medida de nadie y peor de mi padre eso yo lo tomo como un terrible insulto Correa mi padre era lo contrario absolutamente lo opuesto al Correa en materia era un defensor de las instituciones democráticas de los derechos humanos y un hombre honesto y que esa y que esa honestidad nos ha legado y que es un legado además que nos compromete a mis hermanos y a mí que estamos con una memoria de ambos padres que todo el tiempo estamos intentando honrar con nuestras limitaciones entonces ¿sabes qué? vayan a ver cómo vivimos nosotros a los que nos acusan de trabajar con la CIA y cómo viven ellos aquí la gente en Guayaquil sabe que yo sigo viviendo perfectamente en el mismo departamentito que vivía antes de ser legisladora y la policía lo sabe más porque ayer me tenían dos carros parqueados acá abajo del ECU 911 ¿no? y porque esta es la casa además donde han mandado gente armada a apuntarle a mi hija en la cabeza y todo eso ¿por qué? porque no nos callamos y ¿sabes qué? yo no me voy a callar porque precisamente la forma en que tengo de honrar a mi padre y a mi madre es seguir luchando contra la corrupción que en este gobierno es monumental seguir luchando contra la violación de los derechos que este gobierno además ha aliado con otros gobiernos a los que de los cuales Telesur no es más que su caja de resonancia están intentando destruir toda esa institucionalidad en materia de derechos humanos que mi padre y otros de sus contemporáneos en un mundo realmente duro donde sí existía este malvado Plan Cóndor este malvado Plan Cóndor perdóneme yo no puedo dejar de indignarme porque estos señores de Telesur del Telégrafo estos gobiernos corruptos de la región que se han querido poner una bandera de socialismo que no son porque lo que son es delincuentes y oportunistas están queriendo cubrir sus fechorías con la sangre de las víctimas del Plan Cóndor eso me parece asqueroso terminamos Martita sí muchas gracias disculpe y un saludo a todos y por favor no perdamos la vista de vista lo que está pasando no perdamos de vista los grandes escándalos de corrupción esto no es más que una maniobra de distracción un abrazo Gustavo Larrea le sigue a Marta y recordarle al país Jaime Roldós Aguilera creó la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos precisamente para luchar contra el intervencionismo en América Latina en esa época de los Estados Unidos luchó porque se respete los derechos de cientos de miles de latinoamericanos perseguidos estigmatizados por su opinión política por su posición por eso saludo la expresión de Marta ellos pretenden encubrir los errores que han cometido y los desastres que han cometido echando lodo contra gente que ha luchado a lo largo de su vida por dignificar el país si vale la pena y me sugiere un oyente que demos a conocer cuál es la última que el diario especialmente yo destacaría a todos los periódicos no pero el que está empleándose a fondo en estos últimos días es el diario El Universo y entonces me preguntan cómo es que calculaban o calculan o calculaban estos llamémosle estos niatos la fórmula del precio del barril ellos le promediaban con la cotización del WTI que la da el mercado internacional pues este este precio y este promedio se aplica usando los promedios de los días cercanos a la entrega a ello se adiciona un premio tal como explica el diario El Universo un premio a favor de Petroecuador equivalente a un dólar veinticinco centavos por barril para el crudo oriente y a un dólar treinta centavos para el crudo napo en cambio se restan el diferencial petrolero que es un descuento dado también por el mercado y el factor K que corresponde al pago de la cuota mensual del adelanto entregado se calcula dividiendo los cuarenta y cuatro millones por el número de barriles mensuales yo le yo le estoy leyendo la crónica del diario El Universo y es una crónica bastante didáctica pero el tal como le han construido digamos este nudo gordiano para despistar a cualquier investigador o desilusionarle de comienzo al que no es un investigador que conoce del tema pues lo despecha incluso la lectura de la crónica ¿no es cierto? pero esto es lo que pide la gente que los periódicos se dediquen a ilustrar a la ciudadanía ¿en qué consisten estos negociados sofisticados que han inventado? en todas las épocas pero fundamentalmente en esta época en el tema del petróleo en el tema del petróleo y cómo disimula la contraloría a través de acciones que da cumplimientos legales a las normas vigentes para conducir una investigación o una auditoría y luego cómo rehacer digamos de que tenían finalmente razón los que calcularon de eso y dejar sin efecto cualquier intento de sanción en eso no ha caído la comisión anticorrupción pues la comisión anticorrupción ha dicho aquí algo hay hay gato encerrado se han metido a estudiar cuénteles a los oyentes por qué le han elevado al cargo de mariscal de la CIA al señor economista Jorge buenos días a quien culpa usted bueno yo digo cuando el día de ayer Gustavo y Alberto veíamos el periódico el periódico digital porque yo no me puedo darme el tiempo suficiente para ir y comprar un pasquín de esa naturaleza yo viendo la parte digital después de que me entero a través del twitter lógicamente me formé la idea completa del tema aquí vi un gobierno un gobierno que está perdiendo un negocio un gobierno que ante esa pérdida del negocio que está putrefacto porque huele mal se compra un ventilador y le entrega a la Senaín para que con una investigación mal hecha le preste a una cadena de televisión internacional quebrada y que a través de un periódico que no han podido manejarlo durante 10 años han dilapidado toda la cantidad de fondos pues publiquen una patraña de esa naturaleza me molesta ¿sabe por qué? porque me ponen con algunos personajes ahí en la misma página como que soy parte de todos yo estoy contento por ejemplo de ser amigo personal de los dos distinguidos ciudadanos están aquí pero yo rechazo que me pongan con los Isaías y además no entiendo por qué ponen a los Isaías en una composición gráfica de esa naturaleza entonces digo yo la grosería que lo hacen es por ponerme con ellos no por ponerme en un tema de esa naturaleza porque sabemos cómo se obtiene ese tipo de información el producto de Telesur es nada más que también una forma de socapar a los dos únicos gobiernos que le quedan todavía al alba a la revolución del socialismo del siglo XXI y lógicamente lo que pretenden en definitiva es que los malos olores de ese cuerpo que está ya en putrefacción pues con el ventilador lanzarla hacia los ciudadanos que si se dan cuenta que tienen responsabilidad que han tomado la constitución de la república para decirle este es mi derecho no pueden decir estos majaderos que la comisión anticorrupción es una es una autodenominada y fuera de la ley la ley es la constitución de la república los artículos tres artículos al ciudadano le dan derecho y dan la obligación para hacer las denuncias correspondientes entonces ellos pretenden claro pretendían que seamos veduría del consejo de participación ciudadana aprobado por el gobierno para decir cosas que el gobierno estaba haciendo mal y no lo hicimos y no lo hicimos porque estamos usando nuestros propios derechos y eso no entiende mucha gente porque todavía hay personas en que en el twitter hablan de la autodenominación de la comisión anticorrupción acá somos un grupo de ciudadanos que decimos las cosas con valentía lo que no pueden hacer un montón de amigos nuestros así es un montón de gente que vive en el país que lastimosamente o está en el gobierno que no ha recibido plata de la corrupción pero que cuidan su puestito o un montón de gente que tiene odio también me doy cuenta en las redes sociales para que vean gente gente que acompaña al gobierno específicamente porque saben que es un gobierno destructor es un gobierno que se va en contra de todas las formas de constitución alrededor de lo que es la organización social y lógicamente tiene también los troles unos pagados y otros que sirven específicamente para satisfacer vanidades o satisfacer necesidades de ese odio represado que lo tienen adentro yo realmente yo no quisiera decir nada más de este tema porque realmente me molesta me molesta sobre todo en el sentido de que ahí hay gente que si se han rajado para hacer las cosas bien hechas que lástima que no esté usted ahí gozal usted también ha sido uno de los precursores en que la voz del pueblo la voz de la ciudadanía tengan posibilidad de llegar a este medio y poder transmitir que no es solamente lo que les dice la SENAIN o más bien dicho las organizaciones estatales alrededor de lo que le pasa al gobierno y al país que no nos sigan vendiendo esa propaganda de que es un gobierno que ha hecho una revolución a favor del pueblo yo puse hace dos días un gráfico en donde se demostraba que el gobierno nos ha mentido durante mucho tiempo sobre todo en aquellos índices en donde dice hemos gastado más dinero en educación que ninguno de los otros gobiernos y he demostrado que hemos decaído en la composición con respecto al producto interno bruto y así tengo varios índices que realmente demuestran a través de otro sistema de que hay problemas en cuanto al manejo económico lastimosamente cuando la política se pone sobre la economía nos pasa lo que está pasando hoy día hay un olor afétido de un negocio que están perdiendo y que no lo van a poder recuperar en alguna ocasión no han precisado dentro de la comisión solamente un reporte objetivo indagar la serie de quiromancias que se realizaron en diferentes épocas en la corporación financiera nacional usted recuerda cuando estaba Pedro Delgado o el señor el que tiene los veleros hoy día Samán Camilo vea ahí realmente ahí tenemos una limitación inmensa la comisión ¿cuál es la limitación? la limitación nuestra es la parte financiera tiene que considerar que nosotros para mantenernos independientes no hemos aceptado donaciones de ningún grupo político de ningún grupo económico de ninguna organización extranjera somos y queremos ser absolutamente independientes y nos mantenemos con los fondos que ponen cada uno de los comisionados y en esta mañana quiero darle la bienvenida a Alberto Molina quien se ha incorporado a la comisión anticorrupción porque necesitamos también un vínculo con esas gloriosas fuerzas armadas que nos habla Gustavo que firmaron un documento como primeras fuerzas armadas en América Latina alrededor de los derechos humanos el coronel nos recordó otra vez pero también eso fue justamente entre los dos Gustavo en alto ¿cómo no? entonces la comisión tiene la limitación la parte financiera ese es el primer el segundo en que nos encontramos estamos con la oposición absurda del funcionario público que tiene miedo porque son los lacayos muchas veces no todos pero la mayor parte son lacayos del gobierno en cuanto a la entrega de documentos no podemos obtener hemos perdido incluso cuando vamos a queremos el silencio administrativo y cuando vamos a golpear las puertas para que nos den los certificados hay que llevar notario para que él certifique de que no nos han contestado luego de ello hay un proceso que se demora 10 años en el tribunal de lo contencioso administrativo es una vergüenza es un país en donde no se pueden ejercer los derechos de manera adecuada entonces a pesar de eso estamos promoviendo los temas hoy vamos a tratar el tema de los grupos y más bien dicho el día de mañana y justamente ¿cuál tema? el tema de los grupos queremos cerrar ese capítulo vergonzoso de 8 años en donde han pasado todos los organismos públicos no han dicho nada vamos el día de mañana a conocer el informe correspondiente en la comisión y lo diríamos los próximos días y también saldremos en los próximos días con un tema alrededor de los Panama Papers pero ya no solamente señalando cuáles son los angelitos que graciosamente se llevan valores superiores a los 4 mil millones de dólares superiores a los 4 mil millones de dólares sino también establecer las relaciones del Ecuador con otros países como China como Suiza como la propia Panamá porque realmente ahí hay que también un poco descubrirle al mundo lo que le está pasando dentro de la corrupción porque nos quieren focalizar exclusivamente en Panamá y olvidarse de Europa o de Bielorrusia o de China y porque Gustavo Larrea almuerza en un lugar público ya es agente de la CIA con los norteamericanos pero cuando en cambio cuando el señor Correa se reúne con los chinos no decimos que es agente de los chinos ni con Irán ni con Irán tampoco o con los mismos sultanes o con los mismos norteamericanos así es así es entonces dentro de esta barbaridad que produce alguien me habían dicho es inicia una demanda ¿cómo voy a demandar? yo ya no me rebajo a demandar a un periódico de esa naturaleza pues realmente es repugnante hablar del tema este realmente y es más repugnante de que alguien pueda pensar siquiera en que nosotros somos parte de la CIA y es repugnante porque no es que no queramos no le queramos a un pueblo norteamericano sino a una organización que realmente trabaja en función de los intereses de terceros países yo personalmente no soy agente de nadie yo soy agente de mí mismo soy agente de mi familia soy agente de este país soy un ciudadano responsable y respetuoso de las leyes ecuatorianas señor economista a ustedes también muchísimas gracias yo creo que estamos buscando la verdad el señor coronel perdone coronel se me olvidó una falla de mi memoria porque estoy coordinando algunos escenarios sigue una réplica pero me salté y usted con todo el derecho del mundo como ex director de inteligencia tenga la gentileza coronel estamos abiertos con 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 el micrófono es el señor coronel mario pasmiño que quiere decirnos también unas palabras adelante coronel gracias muy buenos días a todos los radioescuchas fíjese asombrado y bastante preocupado por la yo diría la forma maquiavélica con que el gobierno trata de ir involucrando a diferentes actores sociales a diferentes periodistas a diferentes personas que están en una oposición frontal contra este gobierno yo digo preocupado porque veo que la estructura gubernamental este famoso socialismo del siglo 21 de Rafael Correa se sigue desmoronando esta última patraña que saca Telesur con relación a una supuesta red de inteligencia de la CIA en Ecuador no es reciente recuerda usted que esto viene desde nueve años atrás desde cuando el presidente comenzó su campaña política siempre trató de ir inmiscuyendo en todos estos discursos el tema de la CIA y la vinculación con el Ecuador recuerde también usted que el presidente de la República a quien yo le reto frontalmente a que demuestre públicamente que como se ha referido a mí como un agente de la CIA que lo demuestre yo no me he ido del país señor Correa y señores de Alianza País yo he permanecido en mi país hasta que me demuestren ustedes que yo soy un agente de la CIA o un agente no solo de la CIA del Mossad del MI6 de Colombia de diferentes países demuéstreme señores demuéstreme yo no me voy a defender si ustedes me demuestren yo me voy preso pero así espero que tengan la suficiente valentía para transparentar las cosas y no tratar de empañar la imagen de personas o de actores políticos tratando de colocarles este tipo de elementos negativos de pertenecer a organizaciones de espionaje internacional eso es lo negativo eso es lo que daña la democracia en el país ese tipo de herramientas ese tipo de de utilización de informaciones que trastocan la realidad eso es lo que está manejando al momento este gobierno y lo y lo más sorprendente de todo esto es que el libro que nosotros digo nosotros porque es un grupo de colaboradores lanzamos hace unos meses atrás al momento es del punto de evolución de todo este problema o sea no les gustó el libro ni el título con relación a los escenarios que se veían con relación al socialismo del siglo XXI en la región y eso es lo que está causando un mayor una mayor posición antagónica contra las personas que escribieron en ese en ese en ese libro que escribimos en ese libro y también contra otros actores que han marcado una posición enérgica y firme contra este gobierno eso hay que dejarlo muy claro aquí son tipos de revanchismo que utiliza este gobierno colocando epítetos calificativos sobre personas que nada tiene perdón que nada tienen que ver con este tipo de organizaciones eso es lo que quería manifestarle Gonzalo le agradezco infinitamente a usted por la gentileza con todo derecho usted en nuestros micrófonos obviamente muchas gracias y ahora hacemos un break publicitario muy importante y ahora si en este país lleva alegrías y dolor con gente linda y con canarias